El tiempo pasa y la seguridad de tener y brindar un patrimonio es cada vez más lejana. Es cierto, hay incertidumbre, cansancio e incluso hartazgo por no tener el apoyo necesario para lograr esta meta. No necesitas promesas, necesitas confiar, que confíen en tus sueños y en las metas que tienes para tu futuro. Más que una propiedad, necesitas el lugar donde puedas cumplir tus objetivos. Creemos en ti, creemos firmemente en que podrás lograr tus metas y propósitos de construir lo que más sueñas. Por eso nos presentamos. Somos Ciudad Maderas, una empresa con más de 39 años de experiencia en el ramo inmobiliario. Empresa hecha por mexicanos que como tú, creyeron en un sueño y trabajaron hasta cumplirlo. Hoy, somos presencia nacional en más de 10 ciudades en México, creciendo hasta el extranjero, líderes inmobiliarios. Y somos una comunidad con más de 85 mil clientes satisfechos. Más que una empresa, somos Ciudad Maderas.